Se ha cargado a uno Vigiloso como un lince J.R. le contraataca Escondido como un canguro Él con su recortada acecha al canguro Le tiene a punto El corazón está a tope Se protege la cara El fuego cruzado se siente Tensión en el ambiente Se arrastra Se mueve Se mueve Una gacela En su miedo natural J.R. aquí en el fondo J.R. le está haciendo contraataque de fuego Vale Recortada J.R. se la ha cargado Muy buena Vas con un vídeo guapo Ahí J.R. Estamos en la salvaje O.C.A Ha hecho un trabajo increíble J.R. Hola ¡Gracias por aquí! Sí ¡SUSCRÍBETS! ¡SUSCRÍBETS! En el centro